Tienes pequeños los lugares donde pasábamos Encuentro de las caricias y de los besos que allí nos dábamos Siempre que siento en las promesas que nos hacíamos Mientras tanta nostalgia y yo no entiendo por qué te has ido ¿Por qué te hiciste mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te has ido mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué te hiciste mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te hiciste mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así? A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Soy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Soy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Díazos del alma Luis Mi matamoros del alma y A orillas del río Bravo hay una linda región, a orillas del río Bravo hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Y matamonos queridos, nunca te podré olvidar, matamonos Zamaulipas, nunca te podré olvidar, matamonos de ellos puertos, nunca te podré olvidar, ni matamonos del alma, nunca te podré olvidar, matamonos Zamaulipas, nunca te podré olvidar, matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar, matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar. Más amor nos da maldita, nunca se puede olvidar Más amor, bello puerto, nunca se puede olvidar Más amor nos da maldita Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer ¡Gracias! 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 Por las noches le pregunto a las estrellas ¡Gracias! Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? ¿Dónde te has ido mujer? ¡Gracias! 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 Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios ¡Échale! ¡Pobrecita! ¡No sabe lo que se pierde! ¡Por Dios que sí, Rigo! Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Vienes pequeños Los lugares donde paseábamos El cuerpo de las caricias Y de los besos Que allí nos dábamos Siempre que pienso En las promesas Que nos hacíamos Me entra tanta nostalgia Y yo no entiendo Por qué te has ido ¿Por qué te has ido, mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te has ido, mujer Que te has ido, mujer Qué daño te hice yo Qué daño te hice yo ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? Mujer, mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Por qué te has ido, mujer? Que te has ido, mujer Qué daño te hice yo Qué daño te hice yo ¿Por qué me pagas así? A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Mi matamoros, querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros, querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar 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 Mi matamoros del alma Música A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipas, nunca te podré olvidar Matamonos de ellos puertos, nunca te podré olvidar Y matamonos del alma, nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipas, nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipas, nunca te podré olvidar Matamonos de ellos puertos, nunca te podré olvidar Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Que lo tengo adolorido de tanto padecer Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita no sabe lo que se pierde Por Dios que sí Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Te bendiga Dios Tu perderte correa Entonces te moldó Decidimi de очень bien Y que te bendiga vous Y que te bendiga Tú te bendiga Que te bendiga Y que te bendiga Tú te bendiga Gracias por ver el video. 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 Gracias.